Para un apartamiento de reglamento tiene la palabra el diputado Mario Negri. Señor Presidente, es para pedir un apartamiento de reglamento y que la Cámara se exprese con un repudio, al igual que lo hicimos vez pasada, cuando lo sufriera en su persona el diputado del Caño. En este caso es un desgraciado hecho que le ha acontecido a una colega, en este caso de nuestro interbloque, que es la diputada Reyes de Santa Cruz. El 15 de octubre, Roxana Reyes encontró una amenaza de muerte a través de distintas redes sociales. En los mensajes intimidatorios le enviaron imágenes de balas indicando que eran todos para la legisladora. También se envió la foto de un auto de características similares al de la diputada, a donde figuraba escrito sobre él, sos la próxima, y al lado una tercera imagen con dos pistolas con la leyenda para tu amigo traidor Mauricio Macri. No es la primera vez que la diputada Reyes pasa por esta zozobra y estos hechos violentos. En enero de este año, un hombre fue detenido en su vivienda utilizando su computadora personal y publicando en ella mensajes contra el Presidente y el Senador Eduardo Costa. La gravedad de estos hechos es que además va acompañado de la impudicia, ni siquiera el temor a hacerlo, y la presencia directa, ya sea por vía personal en el primero de los casos como en el segundo a través de las redes sociales, de lo cual se ha dado cuenta ya la justicia que está interviniendo. Desde la Honorable Cámara lo que queremos, al igual que cualquier legislador de cualquier bloque por encima de las diferencias, es que este cuerpo tenga sin ningún tapiz ni duda la idea de solidarizarnos, repudiar el acto, pedir que las investigaciones avancen y se castiga a los máximos responsables. Por eso, Presidente, es que solicito a la Honorable Cámara que si acompañan el apartamiento del reglamento, quede para con posterioridad votarse el siguiente repudio del cual doy lectura y paso por Secretaría. repudiar la amenaza de muerte y la violación al domicilio que sufriera la diputada nacional Roxana Nayib Reyes, exigir el inmediato esclarecimiento de estos hechos y que se dispongan todas las medidas necesarias para garantizar que no se repita ningún amedrantamiento ante representantes del pueblo argentino. El texto es exactamente igual al que en su oportunidad toda la Cámara acompañó y expresó con el diputado del Caño. Nada más, Presidente. Gracias, señor diputado. Gracias.